Los resultados del trabajo que desde la Gobernación del Valle se realizan para combatir la violencia contra las mujeres fueron presentados durante la instalación del tercer puesto de mando unificado, Estrategia de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional. Hemos logrado disminución de los feminicidios, pero también vamos a lograr que en la ruta de atención a la no violencia contra la mujer, por medio del Observatorio de la Violencia de Género, vamos a saber exactamente dónde está fallando esa ruta de atención y de esa manera poder nosotros intervenir. Desde el inicio de su administración, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha realizado un trabajo intenso para articular a las entidades. Con la policía ha sido definitivo. Se firmó el acuerdo por la seguridad de las mujeres del Valle del Cauca, en donde se empodera la policía en el cumplimiento de sus funciones en la ruta de atención y denuncia de la violencia de género. La capacitación del cuerpo policial frente a casos de violencia contra la mujer ya muestra avances. Estamos haciendo un impacto importante en el fortalecimiento de las competencias de nuestros policías para atender de manera adecuada a las mujeres que en algún momento sean violentadas. Somos pioneros porque tenemos unas patrullas de prevención que está conformado por mujeres que la logramos capacitar con la gobernación del Valle. Un acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali y del Valle del Cauca por la seguridad de las mujeres, la sensibilización del 100% de los comandantes de distrito en el departamento, más de 1.900 uniformados sensibilizados en la atención de víctimas, hacen parte de los logros de las acciones que se adelantan desde el gobierno departamental.